La la la, la la la, la la la, la la la, la 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 Muy cerca del río Ibarre se encuentra Trinidad Paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad Navegando en el arroyo, en mi linda embarcación Se llega a Puerto Almacén, paseo de diversión Trinidad, Trinidad de Chalambíbal Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad, me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad de Chalambíbal Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad, me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad de soñación En sus moliendas de caña Donde se prueba la miel Se ven lindas trinitarias Que nos brindan su querer Desde el barrio Rancho Chico Camalviejo y San Vicente Se pasea hasta Pompeya Con su hermoso clima ardiente Trinidad, Trinidad de Chalambíbal Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad, me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad de Chalambíbal Trinidad, Trinidad de soñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Plenidad, Plenidad hospitalaria, Plenidad me ha robado el corazón.